Bienvenidos a la Cuarta Feria Laboral de Prácticas y Empleabilidad del Poli. Un espacio en el que hemos buscado la interacción entre graduados, estudiantes y empresas aliadas de la institución. Un espacio en el que tenemos espacios de capacitación para ti y para la comunidad. Un espacio en el que encontrarás diferentes escenarios de capacitación y oportunidades de vinculación laboral para ti. Conócela. En la Cuarta Feria de Prácticas y Empleabilidad estaremos con las mejores empresas interesadas en lo mejor de nuestro talento poli. Es una oportunidad para que los estudiantes interesados en hacer sus prácticas en el semestre 2022-1 utilicen esta gran oportunidad que pone a disposición la universidad. Encontrará acá escenarios nacionales como internacionales, escenarios donde los estudiantes podrán hacer prácticas presenciales y virtuales y lo mejor de esto, aplicar todos los conocimientos que han adquirido en su formación. Los esperamos. Recuerden consultar www.poli.edu.co y también nuestro portal de la Feria de Prácticas y Empleabilidad. Bienvenidos a esta gran feria. Estaremos contigo del 3 al 10 de noviembre de forma virtual y a nivel nacional. Aquí podrás acceder durante toda la semana que dura la feria en cualquier horario. Podrás participar de las diferentes vacantes que tenemos para el área de prácticas y para vinculación laboral bajo cualquier modalidad de contrato. Adicional podrás participar de un ciclo de conferencias que tenemos preparada para ti para fortalecer tus competencias laborales de la mano de expertos. Aquí encontrarás el proceso de actualización de tu hoja de vida o registro para poder participar en la cuarta versión de la Feria de Prácticas y Empleabilidad. Te esperamos. Politécnico Gran Colombiano